Arranca el 2023 con excelentes noticias para la educación del Atlántico. Estamos en la sede José María Córdoba del técnico comercial de Palmar de Varela. Aquí estuvimos en plena ola invernal, escuchando al alcalde, a su comunidad educativa, porque el agua se entraba a los salones de clases y esto implicó un traslado de los estudiantes a otras sedes. Y ese día me comprometí con el mejoramiento de esta infraestructura para prepararnos mejor para futuras yugas. La buena noticia es que las obras ya van a arrancar aquí y en otros 31 colegios en 9 municipios para mejorar los ambientes escolares de 20.000 estudiantes. Pero adicionalmente, junto con el Ministerio de Educación, vamos a mejorar la infraestructura de otras 23 sedes educativas en zonas rurales. En 13 municipios del Atlántico, lo que va a beneficiar a 10.000 estudiantes adicionales. Esto gracias a que en el Atlántico trabajamos todos en equipo con nuestros docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, con las alcaldías y el Ministerio. Todos juntos por el mejoramiento de la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes. Desde Palmar de Varela, educación para la gente. Lo bueno en educación se ve. Comenzamos con unas excelentes noticias. Estamos acá en la sede de José María Córdoba de la Institución Educativa Técnica Comercial de Palmar por donde iniciarán las obras de mejoramiento para el Departamento del Atlántico. Es importante resaltar que en el caso de Palmar, de esta institución educativa, estamos beneficiando a más de 4.000 estudiantes porque vamos a hacer intervenciones en 5 sedes de esta importante institución educativa para el Departamento. Asimismo, estaremos llegando a 9 municipios del Departamento con obras de mejoramiento que fueron priorizadas teniendo en cuenta las realidades de cada institución educativa. Para nuestra gobernadora, la educación es una prioridad. Por eso, lo bueno en educación se ve. José Luis García Mulford, soy el subsecretario de Vías. Estoy encargado de la Secretaría de Infraestructura en este momento. Hoy nos encontramos en la sede José María Córdoba, en el municipio de Palmar de Varela. Estamos dando inicio a unas obras del sector educativo en las que vamos a intervenir 31 sedes a lo largo del departamento. Cinco municipios han sido escogidos en esta oportunidad que han sido los que más impacto van a generar sobre la población estudiantil. Entonces, tenemos ya el inicio. Nuestro contratante de las obras y de la interventoría es la empresa Edubar y con ellos estamos haciendo el seguimiento. Para este caso particular, soy el supervisor del proyecto y voy a estar al frente de todas y cada una de las obras haciendo el seguimiento correspondiente, tanto financiero como físico y ambiental. Entonces, buenas noticias para el departamento. A toda marcha, las obras en infraestructura educativa. Soy Luz Angélica Fontalbo Polo, docente de la Institución Educativa Técnica Comercial de Palmar de Varela, docente de básica primaria de esta maravillosa sede José María Córdoba, donde hoy me siento complacida en nombre de todo el cuerpo de esta institución con nuestra gobernadora Elsa, quien acaba de confirmar los trabajos que se realizarán en nuestra sede. Algo que impactará en la educación de nuestros niños. Nos vamos a sentir mucho más a gusto. Los niños van a tener espacios adecuados para su formación y por ende se verán reflejados en todo el resultado académico que ellos obtendrán. Esta maravillosa invitación, complacidos con ella por esta información y que será recibida con mucho agrado por toda la comunidad educativa de Palmar de Varela. Buenos días, mi nombre es Patricia Bolaño Domínguez, soy docente de la sede José María Córdoba. Hoy vine a un llamado muy especial que me ha llenado de mucha felicidad. Nuestra gobernadora está en esta institución. Estamos aquí presentes, docentes, junto con su equipo de trabajo, con una excelente gran noticia, que es la intervención de nuestra sede. Hemos venido con una necesidad desde hace muchísimos años, pero gracias a Dios nuestro sueño se va a cumplir, que es la intervención de nuestra sede, los arreglos que necesita para poder recibir a nuestros niños. Muy buenos días, mi nombre es Sara Lucía Caballero, coordinadora de la sede Augusto Juan, sede hermana de esta, José María Córdoba. Feliz con esta importante noticia que ya nos había informado anteriormente nuestra querida gobernadora y nuestra querida secretaria de Educación con la remodelación de esta nueva sede, porque va a ser de beneficio, más que remodelación, es construir la nueva. Va a ser para el beneficio de toda esta gran población. Gracias, mil gracias. Y queremos mucho a nuestra gobernadora y secretaria de Educación, porque es educación para la gente, para estos niños que tanto lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.